Güey, hay dos cosas que yo me he dado cuenta que hay un patrón en plastilina. Una, es que a ti, al menos yo, nunca vi que tomaras un protagonismo en el escenario a nivel voz. Siempre eran mucho tus solos y mucho tu tema en los teclados y... Güey, me acuerdo una vez con Hillary Doff en unos MTV's que salís con una guitarra piano... Kitarra. Sí, Kitarra, súper random. Cero tu estilo, güey, salís ahí que... Que pues dices, güey, esto, güey, lo antes han de haber pagado con madre porque sé que Roswell no es ese tipo. Pero, güey, no cantabas coros y las rolas ni Jonás cantaba coros. O sea, siempre había viejas cantando coros o... O sea, los coros eran un tema... Eso es lo que me di cuenta componiendo. Cuando me puse a componer dije, qué pedo, me gusta un chingo plastilina y es... A ver, no hay coro. De que es un vocoder o son unas viejas cantando o son un no sé qué pedo. Es la ventaja de no darle una definición al proyecto. Porque entonces, en vez de pensar que tengo a un corista y un bajista y un... O sea, nomás piensas, ¿qué quiere la rola? ¿A dónde se va la rola? Pues necesito una vieja. Y se oye medio mamona, pues que cante alguien en francés. Bueno, pues busco una vieja que cante francés. ¿Qué va a decir? Vale pito nomás que hablo en francés. O sea, en vez de verlo muy formal y que parece que está muy rebuscado, es todo lo contrario. Es nomás, ¿qué necesita? Pum, va, ya. No le pienses, no le posares eso. Y con una banda es difícil hacerlo porque todos tenemos el ego de músico, ¿no? O sea, tienes... Yo toco teclado, entonces tiene que haber teclados. La rola no requiere, chingazo madre, ¿para qué? Y si no hay una banda, solo hay resultados sónicos, pues entonces, ¿qué importa quién lo tocó y qué es? Entonces, es una bendición, entre comillas. Y creo yo que luego se va volviendo como inconscientemente una regla, ¿no? De que yo, o sea, yo muchas rolas, a mí me hubiera encantado que Jonás no cantara encima de plastilina. O sea, que yo traía una idea musical y yo la veía muy seria y Jonás... Y yo, ay, güey, hace el mismo pedo, pero... Pero eso es la magia de los límites. Y funcionó. Claro, pero... Y ojo, eh, yo eso sí lo acepto. Soy el peor termómetro para sencillos. O sea, soy el güey que menos... O sea, de que no, esa rola está ojete, ya no la quiero sacar. De que no era igual. Y de que no, es la... Y... Ay, doctor, tengo mal de amor, güey. Esa rola. Sí. Y pinche madraso. Yo no... A mí no me gustaba porque decía nalguita. Y en ese entonces, mi exnovia y yo era que chingado, estaba bien guarro, nalguita, ¿por qué? Oye, pero a veces yo escuchaba, cuando escuchaba cosas nuevas, o sea, la selección de sonidos y de samples, estaban hasta chapas, pero sentía yo que era en serio. ¿Era en serio o no? O sea, de repente, como que medio kitsch a veces, pues kitsch. Mira, hay una... Había un factor muy importante en plastilina. Había un factor muy importante que era la música, el concepto musical, la instrumentación, el resultado final sónico, no es lo más importante. Lo importante es cagarnos de risa. Oye, eso... Eso era lo más importante. Y se transmite, se transmite bien, cabrón. Si yo iba a darle en la madre a un amigo, sacrificando mi carrera porque a un disco le puse Juan Manuel, y no le avisamos, hicimos la promo espiándolo en su casa y haciendo pendejadas, nomás para ver su jeta de qué, por qué, y el güey está bien feo y sin chiste. Eso para mí valía más que el... Das un Mr. P. Mosh para tú y ser millonario. Este es el segundo maná. Está increíble eso de que hay que ponerle el nombre a un disco para cagarle el palo a un amigo. Mamalón. No hay mejor objetivo que ese en la vida. Y no sabes la vida cómo fue para ese güey. O sea, tuvo sus dos minutos de fama y luego se volvió a hacer triste otra vez. Pero ver ese altibajo en su cara, güey. Aunque nadie más lo haya visto, para mí es de que, güey, me voy a morir y voy a hacer... ¿Te vas a acordar de eso? Sabroso. Una sabrosura. Una pregunta, o sea, ¿plastilina semiterminó? O sea, no tiene que ser tan concreta la respuesta. La pregunta es más como simbólica. ¿Terminó porque dejó de ser divertido? O sea, dejaron de jugar. Sí, sí, a huevo. O sea, hicimos unas rolas juntos y otras separados. Que siempre era así, ¿eh? O sea, como que yo hacía otras jornadas y otras jornadas. Déjame le meto eso a la tuya y viceversa. O sea, pero hicimos... Es más, las llegamos a presentar en el DF 2018, un pedo así. Y luego ya lo oímos bien y dijimos, no, no, ese está aguado. Está muy aguado. O sea, está muy forzado a querer ser algo que ya no somos los chavitos de 20... O sea, con las con el pelo güero... La pájara pegui. La pájara pegui. El güey tenía sus pelos amarillos. Amarillos, pues. Veías un morrillo haciendo pendejadas, pues era divertido. Pero ahorita ya es un ruco haciendo pendejadas, pues a lo mejor ya no es tan divertido. Pero entonces es como el pensar, bueno, pues qué divertido por un ruco, ¿no? Y qué es lo que un ruco quisiera hacer divertido y pues a quien le guste le va a gustar. ¡Gracias!